...de la gama duro que el reggaetón, se te nota al gimnasio... Muy buenos días, decíamos esta mañana, ¿no? Y que íbamos a hablar particularmente de cuestiones que tienen que ver con lo político, lo que ha pasado, lo que ha pasado fundamentalmente luego del Balotage, lo que viene pasando esta semana, para seguir analizando puntualmente esto, ¿no? Lo que pasa en la República Argentina y de qué manera puede repercutir o no en nuestra provincia, en nuestra región, esto que ha sucedido luego del Balotage. Para eso, vamos a charlar con el consultor moldense Daniel Morone, para que nos cuente, obviamente, su impresión al respecto. ¿Cómo te va, Dani? Buenos días. Hola, César, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el gusto tenerte por acá para charlar un poco de todo esto que ha pasado, ¿no? De hecho, previo al Balotage, tenías un dato que medianamente es lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, si bien había varias encuestas que estaban dando un número similar, nosotros habíamos hecho una medición, que alcancé a compartir unos días antes con vos, donde lo daban a Milay Ganador, que estaba en un 52.3% contra el 47.7%, si bien las otras mediciones que había estaban en 51.49%, estábamos todos más o menos en los mismos índices, nos encontramos el día domingo con algo que viene sucediendo, que las consultoras todavía no pueden aceitar de manera definitiva, que es un dato un poco más elevado, más allá del margen del 5% de error que puede llegar a tener una muestra, o el 2,5. Hay algunos datos que en las generales se vieron más de todo, que no esperábamos que Sergio Massa ganara en una primera vuelta, pero bueno, en este balotaje encontramos algunos puntos de equilibrio y salieron esos datos, ¿no? Que lo daban a Milay Ganador ya desde el miércoles con algunos datos que daba a entender que era irreversible ya la jugada que podía llegar a ser Massa para poder adquirir nuevos votos. Evidentemente, en Córdoba, por ejemplo, fue una elección aparte, ¿no? Córdoba fue una elección aparte, que si bien había habido ya algunos indicios en las elecciones provinciales con juez, después en las elecciones nacionales con Schiaretti, que había sacado una buena cantidad de puntos, pero Milay había sacado mayoría en lo que son la cantidad de votos, se veía que iba a haber una tendencia. Lo que se preguntaba era si a nivel nacional Massa podía superar el 25%, con ese superar el 25% entendían de que podía llegar a estar más ajustado, porque se iba a replicar en otras provincias, pero se encontraron con una diferencia aún mayor, que fue estar en el 23, 24%, y en el caso de Milay estar en el 74%. Nosotros jugábamos ahí con un 72-28, que nos había dado la encuesta a nosotros, o sea que ese número estaba cerca, pero la diferencia ya estaba marcada y era una tendencia en elecciones previas, las PASO y las elecciones presidenciales, que ya demostraban que iba a ser así. O sea, el voto estaba definido ya. Yo creo que todo así, los márgenes eran iguales, a veces era el 3 del 25, 26, 27%, o estaba por debajo del 25%. Ya en Córdoba, igual que en otras provincias como Mendoza, o bueno, en la misma Santa Fe, que parecía que podía llegar a haber una remontada del masismo, o del kirchnerismo, o del frente que llevaba adelante de Massa, podían llegar a haber una remontada y no la encontraron. ¿Es llamativo lo que pasó en Buenos Aires, por ejemplo? Es llamativo, porque tenés un gobernador electo con una diferencia importante de votos, un gobernador, digamos, no digo del riñón de lo que es el kirchnerismo, pero es parte del kirchnerismo, no es la cámpora, pero sí es Cristina Fernández de Kirchner, entonces ahí uno encuentra algunos primeros análisis, que es si el kirchnerismo acompañó a Sergio Massa en esta elección, y si el quererse despegar de Sergio Massa del kirchnerismo le sirvió como para captar los suficientes votos por fuera del kirchnerismo, y dejar a la provincia de Buenos Aires a un costado. Bueno, los resultados advirtieron en un principio en las pasos, perdón, en las nacionales, que Kicillof había sacado más votos que más, o sea que había una diferencia donde el votante de Kicillof iba hacia otras elecciones, podía haber sido la izquierda o en el caso de Schiaretti, y bueno, y esto sí sorprendió, porque la diferencia fue del 1.2%, 1.5%. Decías Schiaretti, ¿qué te sugiere la jugada de Schiaretti? Obviamente, comenzando de manera tibia una campaña que lo lleva precisamente a la general, y con expresiones, dos o tres expresiones decisivas, la semana previa al balotaje. Sí, yo creo que ahí Schiaretti fue uno de los grandes ganadores del debate, más allá de que no llegó, ¿no? Sí, sí. Pero más allá también de los memes y todo lo que ha surgido... Pero bueno, se instaló ahí, se instaló. Es una forma de instalarse. Sí, sí. Y si vos ves los resultados de las pasos a la general, hay un crecimiento de Schiaretti. Creo que era el único gobernador que tenía, o el único candidato que tenía experiencia de gobernabilidad, y tenía un ejemplo actual, que es Córdoba, ¿no? Él lo quiso transmitir de esa manera, quizás abusó de eso, quizás también hay una falta de proyección de parte de Schiaretti y su equipo, no en el último tiempo, sino de proyectarlo a él. Ya sabían que eran los últimos cuatro años de la gobernación, que no podía ocupar el mismo cargo, tenían que haber otra opción, y creo que se encontraron con la oportunidad de ser candidato a partir de un armado con el peronismo federal, que sería. Y creo que llegó tarde. Si hubiese habido una lectura anticipada, y con una campaña adecuada, con la instalación, lógicamente, en los medios de Buenos Aires, con más llegada a un armado más federal, ejemplo, Urtubey termina cerrando Colmaza, cuando estaba dentro del peronismo federal, que si bien Urtubey no es que arrastre mucho voto, pero es un político que si tenía la estructura del PJ, podía haber arrastrado un poco más. Y quizás con alguna captación de algunos otros referentes, como Rodríguez Larreta, cuando se quedó fuera, en las PASO quedó fuera de las elecciones, yo creo que faltó un trabajo ahí, pero lógicamente la instalación de Schiaretti se dio más después del primer debate, había un voto ya cautivo, pero había un voto que no se esperaba por parte del equipo de Schiaretti, que surge a partir de eso, y surge a partir de los memes y de todo, que es parte de la instalación. En las últimas dos semanas, creo que si bien él había dicho que no iba a tomar partido por ninguno de los dos candidatos, creo que tomó, y hoy lo estamos viendo en parte del gabinete que está formando Milay, conjuntamente, si bien, de algún lado, Yachora también toma algunos dichos de Schiaretti, no lo hace de manera tan agresiva, pero yo creo que se alineó Córdoba hacia un poco lo que el pueblo cordobés le había dicho, que era que quería que Milay sea el próximo presidente de los argentinos. ¿Crees que Yachora también se ha alineado de alguna manera a eso? Yo creo que... De hecho de no expresarse abiertamente. Sí, no se expresó abiertamente, si bien algunos, de alguna manera, daban a entender que se estaba también trabajando con el masismo, a través de Natalia de la Sota, y acercando ciertas propuestas. Yo creo que esa... Creo que en el caso de Yachora fue más intermedio, o más tibio, si querés llamarlo. Se tomó algunos dichos del gringo, pero que no fueron fuertes, sino que fue consecuencia también del momento de prensa, de los medios de comunicación, donde hacían unas preguntas, y él afirmó lo que, de alguna manera, Schiaretti había dicho, pero que no fue tan directo. Más allá de que después también, en la parte final, no se jugó por ninguno de los dos candidatos. Todo hacía suponer que Yachora se iba a instalar en Córdoba como el líder de este espacio, evidentemente, ¿no? Hoy Schiaretti con esta jugada, ¿lo ubica ahí, a la par de Yachora, o es Yachora el nuevo líder? Yo creo que vienen... A ver, hay que una lectura muy profunda, y pasa a nivel nacional, a nivel provincial, y a nivel local. Yo creo que hay un cambio importante. Hoy los argentinos hemos elegido un modelo que, si bien parecía que se había aplicado en los 90, creo que el de los 90 es muy light, a comparación de lo que propone mi ley, da lo que proponía, no lo que va a ser, por lo que se ve ahora. Creo que hay un cambio generacional, que es importante entenderlo de esa manera, a nivel provincial. Yachora, cuando se instale en la provincia, se va a instalar con todo su equipo, empieza un armado nuevo, que seguramente dé participación a Schiaretti, pero que el fuerte lo va a tomar él. Schiaretti, quizás, con parte de su equipo, que se va a instalar en Buenos Aires, puedan llegar a tener otro tipo de gestión, pero creo que en la provincia, el que va a tomar la aposta de lo que es el justicialismo, o el frente que compone el justicialismo, es a Yachora. De hecho, bueno, Giordano, que es un brazo derecho, evidentemente, de Schiaretti, ya no va a estar en la gestión provincial. Tampoco Fabián López, Mojeta, por ejemplo. No, no, y lógicamente, uno ahí empieza a analizar que Giordano va a ir a ANSES, que se bajó a Píparo, ahí empezamos a ver algunas jugadas de Schiaretti, ¿no? Y esto que hablábamos anteriormente, de que Schiaretti, si bien no dio nombre, o no se jugó, al ir en contra de algunas, o al tener dichos en contra de algunas gestiones del gobierno nacional, y apuntando específicamente a Massa como ministro de Economía, daba a entender que había algún tipo de pacto. Además, se hablaba de una muy buena relación, y además, teniendo en cuenta de los antecedentes entre Schiaretti y Macri, era lógico que haya una cercanía y un acercamiento. Entonces, bueno, hoy cuando vemos que hay ministros actuales de la provincia de Córdoba que pueden formar parte del gabinete, o que ya fueron anunciados como parte del gabinete nacional, no nos sorprende. Este acuerdo que hoy por hoy se plasma, ¿no?, entre Milley, Macri, por allí Schiaretti, ¿crees que deja de lado, por ejemplo, la dolarización, la obra pública-privada, lo que se planteaba en educación? ¿Cambia la propuesta que había planteado Milley de alguna manera? Ahí tenemos dos caminos a seguir, digamos. Por un lado tenés lo que la política demanda, y por otro lado tenés lo que la sociedad demanda. La sociedad demandó dolarización, por lo menos el 30% de los votantes iniciales demandó dolarización, demandó el que las hace las paga, demandó el basta de la corrupción a través de la obra pública, a través del Banco Central, con el cierre del Banco Central. Eso demandó el 30% en las primarias. Después tenés que la política, que tenés que convivir, por lo tanto, uno no puede vivir de decreto de necesidad de urgencia, ni tampoco puede vivir de plebiscito, por lo tanto, tiene que negociar dentro del comité. Es necesario acuerdos. Es necesario acuerdos. Ya acordaste, lo primero que hiciste fue que el discurso de la casta lo rompiste cuando negociaste con Patricia Burri y Macri para lo que fueron el balotaje. Que ahí entendí, lo habías roto un poco, y creo que ahí fue bastante fuerte el impacto que tuvo cuando Barrio Nuevo formó parte en una primera etapa, que fueron las elecciones de las PASO y después de las elecciones donde sale segundo con el 30%. Entonces, eso de la casta se fue rompiendo. Hoy está abierto, hoy la casta forma parte del gobierno y está claro que cuando nombramos a Caputo dentro de Economía, es la casta. Había sido muy duro. Había sido muy duro. Lo que pasa es que ahí empiezan a jugar, yo me acuerdo que él repetía es que él era el único que resistía los archivos. Entonces, ahí entra a romperse todo lo que se creó. Entonces, él va a tener un dilema muy grande, que seguramente no va a haber cierre del Banco Central inicialmente, digo inicialmente porque nunca se sabe qué puede pasar y más con una persona, con la personalidad de mi ley. No va a haber dolarización, por lo menos inicialmente. Yo creo que la obra pública sí se va a privatizar. Yo creo que ahí sí van a trabajar porque algo al votante duro de mi ley se le tiene que tratar de dar de todo lo que eligió. La casta va a ser parte del gobierno de él, está claro. Estamos hablando recién de parte de su ministro, van a ser actuales, son actuales ministros del Provincial de Córdoba. Y desde hace mucho tiempo. Y desde hace mucho tiempo. Después tenés a gente como Raider, que fue el creador de la salida de lo que fue de alguna manera esta cuestión de poder liberar el dólar cambiario cuando el gobierno de Macri era el vicepresidente de Estados Unidos. Por lo tanto, fue el creador de eso y hoy va a estar a cargo de lo que sería el Banco Central. Por lo tanto, yo creo que vamos a ver más medidas de las que tienen que ver con lo que fue el gobierno de Macri inicialmente. Quizás con un aspecto mucho más fuerte, no va a dudar tanto. tiene el 56% de los votantes que dijo quiero un cambio. Entonces tiene el respaldo para poder hacerlo. Macri había sido con el 51% en su momento. Hoy tiene un margen mucho más amplio. Por lo tanto, si hay que hacer un ajuste, creo que tiene el respaldo de la sociedad para poder hacerlo, más allá que lo va a repercutir sobre el asalariado, va a repercutir sobre lo que menos poder adquisitivo tienen. No va a ser solo sobre la política. No va a ser solo sobre la política. Está más que claro. Ya el momento, hoy estamos hablando de que las elecciones fueron hace 15 días y en octubre la inflación fue del 8.1% y hoy ya está, va en la línea del 10% sobre el dolor. Por lo tanto, indirectamente, más allá de que todavía el gobierno no, él no sumó como parte del gobierno, hay consecuencias. si bien, como dijo más, a partir del día de mañana, me parece que fue muy poco serio y bueno, por eso también hoy la sociedad eligió otra cosa, hay consecuencias a partir de las elecciones y también hay consecuencias a nivel internacional. Si vos decís, bueno, cuando gana Milet, los mercados estuvieron todos en alza. Cuando asume Caputo como potencial ministro de Economía, los mercados empiezan a ir de baja. Si es un tipo de mercado, tendría que escuchar un poco. Yo creo que desde el punto de vista social, la gente demandaba otra cosa y se está encontrando con un rearmado de un equipo al cual no estaba, no estaba esperado porque la opción en ese caso era Bullrich. Claro. ¿Qué te sugiere el viaje a Estados Unidos? Un viaje, lógicamente, que... Se decía que no iba a pedir fondos, pero bueno, hoy se traslada a eso y... Estuvo unido con el brazo derecho de la seguridad de Estados Unidos. A ver, lógicamente, es parte de... Una vez, un expresidente que él dijo que fue el mejor presidente de la historia argentina, dijo, si yo decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. También dijo la política del arte de lo posible. Lo posible. Entonces, yo creo que viene por ahí. Cuando uno... hay una diferencia muy grande en lo que es la cantidad de votos y cuando las expectativas se empiezan a derrumbar, uno empieza a prometer y empieza a decir cosas que son extremadamente difíciles de llevar adelante, pero que hay un voto cautivo, enojado, bronca, o lo que fuese, que se agarra de eso. Y después, cuando se te empieza a armar una estructura y además que empiece a ver que el votante empieza a elegir esa opción, hay que ver, ahí se empieza a analizar cuán viable es todo esto. Hace dos días, Caputo tuvo una reunión con los empresarios y hablaba de esto, de no... que aseguraba que el Banco Central y la dolarización no iban a pasar. Y es el potencial ministro de Economía. Digo potencial, más allá de que todo asegura que va a ser, todavía no está confirmado. Y el viaje a Estados Unidos parte de un protocolo que él tenía que llevar adelante, que lo hacen todos los procesos. Macri fue con masa cuando asumió, después de ahí surge la pelea. son parte de todo un protocolo que tienen que llevar adelante como presidente electo y seguramente también viaje, entiendo yo que por lo que dicen alguna por ahí puede llegar a viajar a otros países en busca también de ese apoyo que él ya anunció a Israel y otros lugares donde él anunció que iba a tener una relación más. ¿Tendrá una luna de miel mi ley como aseguran que hay en los primeros meses de un nuevo gobierno? Yo creo que a ver, es complicado. Vos te pones a pensar la izquierda ya hizo una marcha sin que asuma. Ayer escuchaba también un dirigente piquetero decir que desea que le vaya mal al gobierno de Milay. Más allá de que todos estemos adentro de este colectivo. yo creo que ahí por eso ahí hay que jugar él tiene que ser sumamente inteligente. Vuelvo a decir lo mismo hubo un 30% que dijo yo quiero todas estas ideas que no son total pero digo ¿quién tiene toda esa idea? Tiene que hacerse fuerte desde la construcción política lógicamente pero tiene que hacerse fuerte desde la construcción social. La sociedad argentina necesita o demanda cambios y esa demanda lógicamente va a tener repercusiones. Recordemos que él viene a romper con la casta política y el armado de la casta política lleva años y años por lo tanto la ruptura de ese entramado va a ser muy difícil y va a tocar intereses y esos intereses tienen que ver no solamente con intereses empresariales no solamente con intereses sociales no solamente con intereses políticos sino con una con todo lo que que simboliza la corrupción y todo lo que estamos viendo el tema de las tarjetas que eran sacadas a los dueños los liberaron en el día de ayer decían que iban a liberar a los dueños de las tarjetas o sea hay inquistados y más de todo en provincia como la de Buenos Aires una estructura delictiva muy fuerte que para romper eso toca intereses muy muy fuerte entonces no sé si va a tener 90 días sé que va a tener la posibilidad de hacer cambios radicales pero lógicamente esos cambios radicales no van a ser sin la gente en la calle difícil va a ser muy difícil que la gente se quede en su casa esperar que haga todos los cambios pasan los 100 días miran allí si puede pasar los 100 días salimos a la calle yo creo que hay una falta de predisposición más de todo de los movimientos sociales a este tipo de cambios más allá de que haya dicho que no va a tocar los planes sociales más allá de que haya dicho que los subsidios van a ir sacándose de a poco hay algunas cosas como la obra pública que si va a tener repercusión y hay que ver como lo privado puede incertarse dentro de la demanda laboral también que hay ¿qué incidencia tiene todo esto en lo provincial y lo local por ejemplo? en lo local bueno en lo provincial creo que Córdoba queda bien queda bien parado y más de todo con estos últimos movimientos después en lo local ahí hay que entender cuál es la dinámica si nosotros cuando analizábamos esto pensábamos bueno el intendente electo apoyó a juez perrió juez y cuando pensaba a nivel nacional decían una semana antes del último del último debate todo indicaba qué masa iba a ir a un triunfo y pensaba bueno cuál va a ser cómo vamos a llegar desde el municipio cómo se va a llegar a nivel provincial y a nivel nacional hoy se le abre una puerta al intendente local al intendente electo que es que justamente parte de su equipo parte del equipo más allá de los de los rumores de ruptura y dentro dentro del espacio que él lleva adelante estas forman parte de por lo menos formaban parte de la estructura que llevó a mi ley a ganar por lo tanto ahí tiene una puerta abierta importante el sector de patricia burris creo que es el hoy le abre una puerta al intendente como para poder gestionar a nivel nacional no sé cómo están las relaciones entiendo que había habido alguna aspereza que seguramente si son inteligentes y piensan en el futuro de molde tratarán de alguna manera de solucionarla pero hoy se le abre una puerta que creo que no tenía pensada que se le iba a abrir y eso puede ser bueno para la ciudad lógicamente para la ciudad es como molde a nivel nacional que espera uno obra pública no va a existir más claro que va a venir a nivel nacional subsidios para qué entonces ahí hay que empezar a pensarlo porque antes cuando decían bueno hay que ir a gestionar que gestionamos y gestionamos a facto y gestionamos vivienda y gestionamos no sé luces o gestionamos es toda obra pública por lo tanto eso ya no va a venir hay que ver cuál va a ser la matriz para poder llegar de alguna manera a nivel nacional y ver qué puede asegurar ahora el gobierno provincial cómo llegamos que ahí sí puede haber quizás una mayor colaboración en lo que es la obra pública y que puede ser la garantía por ahí para acceder a algún financiamiento para obra por ejemplo exactamente entonces ahí va a tener el gran dilema es decir cómo cómo articula provincia municipio si bien Chiaretti ha tenido una política bastante flexible a lo partidario que estoy hablando el ejemplo más claro de Vicunia Maquena después hay que gestionar y si nos quedamos y si nos quedamos a esperar que vengan las obras o que vengan los financiamientos es bastante complejo nadie hoy en día salvo en épocas electorales se hace a traer algo entonces hay que gestionar y ahí no sé quién será la pata dentro de lo que es el oficialismo local para poder articular con provincia que es algo que todavía no se entiende pero seguramente más adelante lo sabremos políticamente cómo se rearma todo de ahora en adelante digo si hay que definir por ejemplo quiénes ganaron quiénes se sumaron al ganador el peronismo que evidentemente bueno no salió victorioso en esta y se viene un tiempo complejo ¿no? Sí yo creo que hay varias reconstrucciones una es la del pro dentro del pro la de cambiemos con el pro dentro del pro y la de cambiemos con el radicalismo ¿no? han sido fuertes los cruces que han existido creo que la reta ha sido el gran perdedor de hecho no se lo nombra en ningún lugar en ningún lugar además hay un ministerio que se lo van a dar a un hombre creo que el de cultura que se lo van a dar a un hombre de la reta pero no a él ni tampoco ni a nivel local Jorge Macri tampoco lo ha sumado entonces dentro del pro va a haber un rearmado con toda la línea que tiene que ver con la reta que quizás dentro de lo que era cambiemos y dentro de lo que era el pro era el hombre más preparado para ser presidente pero bueno ahí las jugadas de Macri hicieron que de alguna manera Patricia Burrich sea la la candidata entonces ahí van a tener un rearmado por otro lado dentro del cambiemos una vez solucionado eso tienen que ir a solucionar con el radicalismo que no es menor por un sector del radicalismo porque hay otro sector que venía con Patricia Burrich que si bien no es representativo porque era candidato vicepresidente pero no había ganado ni las internas a gobernador y creo que el mismo radicalismo hasta lo quería o había pedido la expulsión del partido hay una parte del radicalismo muy pequeña dentro de lo que es la línea de Patricia Burrich hay otro que tienen que rearmarse y pensar con el nombre que ellos quieran si cambiamos si es lo que fuese tienen que rearmarse por otro lado tenemos el justicialismo que tiene varios sectores yo creo que en esto de que en el discurso de Patricia Burrich hasta de Millet de que desaparezca el kirchnerismo yo no soy tan yo he escuchado algunos o he leído que hay hay varios varios politólogos y hasta analistas políticos que entienden de que el kirchnerismo desapareció yo no no lo entiendo de esa manera yo creo que la única manera o si había una posibilidad de que el kirchnerismo desapareciera era que Massa ganara dentro de la estructura del masismo teniendo un gobernador como Axel Kicillof que no es puro del kirchnerismo teniendo también como parte del kirchnerismo una cámpora yo entendía de que podía haber una regulación y una articulación más federal con integración de distintos espacios políticos más se decía que el ministerio de economía se lo daban a la reta se decía que había otros sectores otras áreas importantes que se le iban a dar a otros a otros partidos políticos se ganaba Massa entonces ahí uno iba desarticulando todo y iba a ver como se captaba a lo que sería la provincia de Buenos Aires hoy en esta salvo que los argentinos como sociedad maduremos y cambiemos de pensar en esto que necesitamos estar de un lado o del otro un lado es Milay y el otro hoy es el gobernador de la provincia de Buenos Aires por lo tanto hay que ver la capacidad que tiene el gobernador Axel Kicillof para poder entender que es lo que quiere la sociedad de acá a 4 u 8 años si se queda dentro del kirchnerismo dentro del kirchnerismo decimos Cristina Kirchner con todos los intendentes o si decide ir hacia la ampliación del PJ hoy se están hablando todos los intendentes que la persona que tendría que presidir el partido justicialista es Axel Kicillof por lo tanto va a depender mucho de lo que él haga si él sigue dentro de la línea que perteneció durante los últimos 12 años o si decide hacer una integración mayor abriéndoles a los otros justicialistas está claro que el peronismo federal gran parte del peronismo federal va a estar alineado a miles y otra gran parte va a estar alineado a Massa por lo tanto Massa va a seguir siendo un partícipe necesario dentro de la construcción del justicialismo pero creo que hoy el que tiene la posta y más de todo por los intendentes de la provincia de Buenos Aires porque encuentran en él la persona que iba a ir a pelear con la nación tiene la posibilidad de convertirse en un nuevo líder dentro del justicialismo pero hay que ver qué capacidad tiene él para articular entre todos los sectores del justicialismo o cerrarse como se han cerrado durante muchos años no lo ves a Scioli conformando un nuevo espacio digo oye oye Alberto habló más de Scioli yo creo que Scioli hay que ver qué pasa yo entiendo que ahora van a empezar un poco los aprietes políticos para que renuncie pero en principio iba a seguir dentro como embajador de Brasil dentro de lo que es el gobierno de Milet yo creo que Scioli no tiene lugar dentro del justicialismo es más lo intentó para ser potencial candidato presidencial y no no tuvo la espalda más allá de que dentro del justicialismo tampoco había muchas opciones la realidad es que hoy si vos te pones a analizar los candidatos nos encontramos con alguien que viene fuera de la política y con alguien que estaba de alguna manera marcado políticamente por distintos cambios que había llevado adelante para uno toma cuando hay cambios y esos cambios son radicales de pensamiento de identidad de política uno lo toma como parte de querer quedarse dentro del poder o hacer poder entonces bueno ahí uno eran las dos opciones que existían y Patricia Bullrich que si bien para algunos había sido una excelente secretaria de seguridad que ahora va a ser nuevamente va a estar a cargo de esa secretaría de ese ministerio todos veíamos que no era una opción votable había una parte rígida de lo que es el PRO que le iba a votar que le iba a acompañar pero otra que no cuando nosotros salen las elecciones eran mínimos por lo tanto creo que había una carencia muy grande de candidatos y creo que los candidatos que había estaban ocultos en el interior Schiarity fue un ejemplo claro de que permaneció muy encerrado en su hospital tiene que gobernar tiene que tratar lógico pero quizás la comunicación hacia el exterior de la gestión no fue lo suficiente como para poder llegar a la presidencia Daniel te agradezco muchísimo el tiempo siempre es un gusto poder charlar y analizar estas cuestiones que hacen a la vida cotidiana y a la política que nos va a dar que hablar seguramente y vamos a tener de acá el 10 de diciembre y después del 10 de diciembre lo bueno cuando quiera armado todo esto y acá vamos a tener primero va a haber espero que y uno desea más de todo teniendo en cuenta todo lo que se viene hablando que haya un diciembre tranquilo más allá yo creo que mi ley tiene una forma de comunicar que no es la que se ve que está en el armado político por un lado comunica muy abruptamente las cosas y no sé si voy a pagar los aguinaldos yo no sé si era necesario comunicar de esa manera y por otro lado vos ves que todo el armado ese león que se va adentro empieza a caer cuando ponen acá puto cuando le ponen parte de la estructura de lo que era Cambiemos o el PRO que fueron parte del gobierno de Macri por lo tanto yo creo que tiene que ser un poco más cauto y bueno esperemos que tengamos un diciembre tranquilo y un enero y febrero lo menos doloroso porque ahí cuando todos están de vacaciones son donde los cambios donde nos aplican esperemos que así sea y que le vaya bien al próximo presidente porque nos va a ir bien a todos nos debe ir bien a todos totalmente yo creo que más allá de que uno toma parte por un partido por un candidato cuando toman parte por un candidato durante la elección está bien pero después cuando toman parte tienen que tomar parte porque le vaya bien o porque le vaya mal si le va mal como pasó con este dirigente piquetero que sale a decir esto nos va mal a todos por lo tanto el deseo es que le vaya bien y que en ese bien que le vayan que si viene otro otro frente otro candidato que vengan con idea superadora no que vengan a solucionar los problemas que generan otro y creo que una de las cosas que les funciona que me olvidé decir el discurso que dentro de la sociedad es esto quien va a solucionar las cosas lo mismo que te las generaron yo creo que eso fue fundamental dentro de la campaña de mi ley y que hoy le ha dado esta posibilidad tal cual tenemos que aprender a hablar dijo Mondino ayer en una entrevista muy íntima yo salgo y digo lo que me ponen un micrófono y digo lo que me sale le dice y tenemos que y como dijo Mila y los liberales no andan en manas gracias Dani no por favor gracias a vos bueno de esta manera dialogamos con Daniel Morone consultor de nuestra ciudad para conocer su opinión en relación a esto que nos está pasando a los argentinos con un nuevo presidente que va a asumir el próximo 10 de diciembre un nuevo gobernador y un nuevo intendente en nuestra ciudad seguimos seriedad y compromiso calidad y calidez RCM ochenta y ocho